hola de fanáticos del mundo de la lucha libre solamente es lo aquí ello latino de vez el mejor luchador de todos los tiempos suscríbete por superman activa tu campana activa tu campana ella lo que quiere reggaetón vacilo 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 reggaetón 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 dame reggaetón ya hablar de smack down smack down 20 20 20 de agosto pero que todo el mundo esté bien se suscriba activa la campana el segmento de la noche mi favorito de la noche ha sido este de la noche de seth rollins a ella le gusta la gasolina dale más gasolina a ella le encanta la gasolina ok señores vamos a empezar se volen hizo su aparición en el ring y se volen se luce muy bien ese 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 chaqueta no sé ese esa ropa le luce fenomenal ese saco blanco con corbata blanca sin lugar a dudas se volen luce como una super estrella que es además el público tuvieron gritando el nombre de hecho durante su segmento pero sin lugar a dudas vamos al grano a lo que se volen vino vino se volen le dijo que toda la cosa que dijo es temprano en el segmento de fueron excusas y excusas y excusas barata que él no tiene las bolas de ante que él ha perdido todo su orgullo ya él no era el de antes no el villano de antes se ha convertido un anciano ya simple sin luchar pero pasa lo siguiente las luces se apagan las luces se volvieron rojas y se vio una llamada junto a la música de brute edge salió en la pantalla gigante y le dijo a rollins que le hemos el que los monstruos salen y la noche los monstruos salen de noche y le advierte que nunca lo verá venir tras una intervención un baño de sangre cayó sobre rollins y edge ha pasado a su lado oscuro miren el traje de blanco de sed y miren después unos minutos después el traje blanco de sed se convierte rojo lleno de sangre que locura no lo podía creer yo no lo podía creer y te dicen por qué hacen esto por qué por qué por qué y me encantó ese segmento se lleva el honrón de la noche luego la w por eso es número uno por estos tipos de show que ponen por eso es que la w es número uno porque saben darnos buenos show saben darnos buena entretenimiento buenos segmentos y además muchas cosas sin lugar a dudas w es la compañía número uno por esa razón porque nos dan el entretenimiento y nos dan la pasión yo sé que la compañía no es perfecta eso que la compañía ha cometido errores anteriormente han despedido la gente que no te han de pedir yo conozco reconozco eso señor reconozco eso pero el segmento de ser roland y él fue un segmento de película yo recomiendo si ustedes tienen tiempo vayan a verlo no dejen que yo le comenté nada vayan a verlo vayan véanlo ustedes por su propia cuenta y díganme ustedes qué opinan en los comentarios qué opinan ustedes el baño de sangre no que muy entretenido además señor en smack down tuvimos combatientes de montes ford versus otis la rivalidad entre los street profits y alfa academy continúa y ford lució unos llamativos pantalones para su lucha miren los pantalones de montes ford ahí y buscaba hacerle frente a otis pero pero sin lugar a dudas al final de combate otis liquidó el pleito con el vader bump y se hizo victorioso otis no fue un mejor combate no fue un combate tan 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 así como de película de película pero otis se está viendo muy poderoso últimamente añores a la que está bien también quiero de un fanático nunca pensé decirlo que otis se vea poderoso pero si lo bueno tu combate es que otis lució muy bien muy bien otis se robó el combate y otis logró su objetivo liquidó lo liquidó a nuestro compañero montes ford so parece que la doble y se está tomando en serio el personaje de otis vemos más cosas pasando con él vemos que él se está lo estamos utilizando de una manera buena no ya no es tanto de que no lo están desapercibiendo le está dando el uso que se merece el buen otis señores activen su campana de los comentarios que usted opinan de lo que pasa cuando el mundo en el road que cuál es su opinión de todo lo que está sucediendo yo siempre leo los comentarios leo lo que está pasando en el internet subimos noticias diario no active su campana pero antes de irme quiero mostrarle algo ya que estamos aquí no le quiero mostrar las imágenes que salieron para ww tu que salieron una imágenes nueva de edge que lanzaron o la la compañía de doble y tu que le quiero mostrar esta imágenes muy chula no no muy chula hay que admitirlo bien bella a ver aquí está una imágenes bien chula de edge celebrando digo yo wow deja ver si le consigo las imágenes aquí está miren señores suscríbanse para edge porque de imágenes se ven súper sumamente chula yo le voy a mostrar las imágenes y ahí yo voy a hacer otro vídeo comentando sobre las imágenes que aquí le voy a mostrar la imagen miren para allá miren para allá abran los ojos abran los ojos y miren para allá a ver qué ustedes opinan miren ahí miren ahí el switch miren ahí miren ahí miren ahí miren ahí sin lugar a duda no están dando mucho contenido últimamente no de lo que está pasando en los videojuegos de lo que se viene a tengan sus ojos abiertos a ver que usted opina no tengan sus ojos abiertos no quiero saber luego luego le voy a mostrar otra imagen no de hecho fueron de esa mayoría que yo vi a ver está tú 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 aunque aquí tengo una página donde muestra la imagen de edge una vez más miren aquí está mejor esta mejor calidad miren ahí el videojuego se ve muy chulo muy interesante se ve demasiado bello no sé demasiado bello lo que está pasando so mírenla ahí la gente de w2k anunció la imagen de edge en todos los lados edge edge everywhere so este era el de edge de antes con la nueva tecnología se se convirtió en nuevo edge so va a estar muy muy interesante la nueva tecnología de ww2k 22 suscríbete activa tu campana qué opinas de lo nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de edge y nos veremos hasta la próxima